Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Bueno, yo con esto en la mano, pero no es nada grave, no es nada roto, es un esguince, así que no os preocupéis, aquí estoy, no os iba a dejar sin contenido. Y bueno, muchas gracias por estar aquí un domingo más junto a mí, y si de nuevo, bienvenido. Como os prometí, se vienen vídeos con perros aprendiendo, vídeos de clases reales con perros de diferentes razas. Hoy vamos a comenzar con Polen, pero antes de comenzar, te animo a seguirme en mi cuenta de Instagram donde subo contenido extra. El perfil es ikan-adiestramiento-canino, te veo por allí. Y ahora sí, comenzamos. Polen es un perro de agua español de algo más de un año de edad. Acudo a mí porque sufro de una gran ansiedad por separación y tira muchísimo de la correa en la calle. Además de ladrar a las personas, a los perros, de no soltar nunca su juguete, entre otras cosas. Con Polen os voy a subir una serie de vídeos para trabajar estos problemas que estamos hablando y que seguro os van a ayudar muchísimo. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en la problemática de la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es un problema de conducta muy frecuente y muy serio que presentan algunos perros al quedarse solos en casa y o en la calle cuando se separan de su dueño o de su persona, vamos a decir, favorita. Incluso simplemente cuando pierde el contacto visual con esta persona. Cuando esto ocurre, el perro entra en un estado de ansiedad muy exagerado en el cual ladra, tira de la correa, jadea mucho, lloriquea, puede romper cosas en casa, hacer pipí o caca, no comer ni beber... Bueno, una serie de síntomas que al final demuestran esta ansiedad tan exagerada. Estos síntomas pueden ocurrir, por ejemplo, cuando te vas a trabajar y dejas al perro solo en casa. Pero también puede ocurrir en la calle, cuando, por ejemplo, vas con tu pareja, tu pareja coge la correa del perro, se queda con el perro y tú te alejas y entras en una tienda. Y ya con esa simple separación, el perro detona en ansiedad, pues se pone a llorar, ladrar. En el caso de Polen, sufre de ansiedad por separación cuando se queda solo en casa y también la calle cuando sufre de separaciones de su dueño o su persona de referencia. Pero no todos los perros son iguales. Hay perros que muestran esta ansiedad por separación solo con separaciones en la calle y en casa, solos, pues se comportan más o menos bien, lo llevan más o menos bien. Y hay perros que todo lo contrario. Por lo que este problema, esta ansiedad por separación, es un problema que es gradual y va a verse diferente según la historia del perro, incluso la edad del perro. A continuación vais a ver la sesión real con Polen, que vamos a ver que él va a detonar en ansiedad por separación, ladrando, llorando, tirando de la correa, jadeando mucho, cuando Pablo y Mercedes se alejan de él. Pues vamos a ver una serie de ejercicios que lo vamos a hacer en movimiento, caminando, en parado, quietos o incluso cuando no hay contacto visual. Donde la idea base que tenemos que aplicar es que si el perro muestra conductas no deseadas, siempre habrá que comunicar el no y hacer que el perro pues que no llegue donde quiera llegar, impedir que llegue. Y también si el perro se muestra tranquilo y no realiza conductas no deseadas, habrá que decirle muy bien y darle un premio, ya sea comida o afecto. Así que ahora sí, os dejo con la práctica. Gira a la izquierda, ves girando. Incluso si está a este nivel, que está un poquito elevado aquí Polen, No. Cógete premios y le vas guiando un poquito. No. No. El tema de la comida, no. No. Traes premios... Sí, como yo. Yo es que traigo, eh, por si... Tú traes, ¿no? Sí. Que son los que le gustan la cuestión, ¿no? Vale. Olé. Tiro para acá un poquito, ¿vale? Sí. No. Un poquito a poquito. Nos alejamos un poquito. No. Venga, ves. Vete con los premios al hocico de tirona. Sí, bien. No. Venga, gira, cambia de destino. Si quiere ir para adelante tirando, tú giras al lado opuesto. Ves un poquito de pesada con esos premios casi siempre buscándole la boca. Mira. Y ahí premios. Muy bien. ¿Vamos? ¿Vamos? Muy bien. ¿Vamos? ¿Así? Búscale la boquita. Siempre le buscas boca. Boca y a la pierna. A tu pierna. Los premios al hocico. Y la mano con los premios a la pierna. Ahora, vamos. A ver. Qué bueno. Vale. ¿Pablo? Sí. Toma. Que te hagas ver de vez en cuando. Que te veas, que te veas. Vamos. Vamos a dar la vuelta. ¿Pone? Dos. Dos. Seguimos para adelante. Véscale con los premios a los cicos, Mercedes. Los cicos, pensad que sigues andando, no te pares. Venga, seguimos, seguimos. Acá hasta que esté contigo y su premio. Eso. Vale. Búscale otra vez la boquita con los premios. Ahora mismo, búscale siempre con los premios a la boca. Vale. Seguimos para adelante, no pasa nada. Pero insístele un poquillo ahí con los premios. Búscale o sirve. Búscale o sirve. Vale. 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 Vamos a hacer lo siguiente. Quédate aquí parada. Ajá. Pablo, muévete por aquí cerca, ¿vale? Aquí nos quedamos paradas nosotros. Vale. 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 Ahora mismo, que él está con mucha excitación, que tú le digas sentado, la probabilidad de acierto es muy reducida. Aunque mira, ahora se ha sentado su superpremio. Le da un premio ahora. Muy bien. Qué bueno. Pero que nos prima más la idea de que si estás tranquilo, sin tirar y sin labrar, que es lo que sueles hacer, te ganas el premio. Muy bien. Toma. Si no lo quieres, no te preocupes. El normal a principios está nervioso. Siempre cuando se porte bien, y tú le digas el muy bien, porque el muy bien se entiende. No. Muy bien. Muy bien. Acércate un poquito más, Pablo. Sí, por ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Pero? Muy bien. ¿Te vas acercando un poquito más cada vez? ¿Polen sentado? Muy bien, ¿polen? ¿Pero? Muy bien. De vez en cuando lo intentas ofrecer, ¿vale? Porque si lo quieres coger, lo puedes coger. Muy bien. Vale, bien. ¿Te vas a hacer que te vas a quedar parado enfrente, Pablo? No. Correíta algodita, Mercedes. Te la vas ahí un poco. Vale, si eres tranquilito y tal, se gana su premio. Muy bien. Muy bien. Vale. ¿Sentado? Inténtalo con comidita, como sea. Intenta ver si conseguís... Muy bien. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Muy bien. No. 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 Tranquilo, premio. Muy bien. Si no lo coges, no pasa nada. Lo ha cogido. Bien. No lo ha cogido. Muy bien. Muy bien. No, chupete. No. Vale. Quieto. Muy bien. Muy bien. Vale, efectivamente. Si el premio de comidado funciona, caricia. Vale, Pablo, cuando quieras. Pablo. Pablo. Pablo, te vas a colocar enfrente de polen y te quedas quieto. A ver. No. Vale, polen tranquilito. No. Vamos a esperar un poquito a ver si no te lo voy a correr. Si no te lo voy a correr, se mantiene ahí tranquilito. Muy bien. Eso es. Muy bien. Vale, bien. Y lo ha cogido. Si hacéis el cambio y tú te vas a Mercedes, ¿cómo ves esto? Se va a portar mejor. Mejor. Vamos a probar. Yo creo que no. A ver. No, no, no. No. No, te ves. Si volen está tranquilito, te gana premio. Si no lo coges, caricia. Muy bien. No, no, polen. Si no lo coges, caricia. Muy bien. Vale, eso es no. 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 Si estás calladito, venga. Muy bien. Hasta la paz. Muy bien. Mercedes, cuando quieras. Si Polen está tranquilito, te lo vas diciendo. Si ahora tira, ladra, lo que sea, le comunicas el no y le impides que vaya aquí a ella. Queda quieta, Mercedes. No. Y esperamos un poquitito. ¿Entonces te relajas un poco la gorra? Ahí. ¿Estás callada? Vale. 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 Bien, bien. Vale, bien. Perfecto. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y que me regales un me gusta. Estaré muy agradecida. Cualquier duda, te leo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más conmigo. Que recuerda que se vienen muchos más vídeos de clases reales. Así que aquí te veo en ICANN Ayuntamiento Caíno muy prontito. ¡Hasta pronto! Con la mano izquierda, la derecha, ¿no? Con la mano izquierda, la derecha, ¿no? ¡Gracias!